Entremos en una dinámica de conversión espiritual, intelectual, fraterna, misionera y pastoral. Y hagamos todo el esfuerzo de no poner nuestras ideas por encima de las realidades de la congregación de la que todas somos responsables en su transformación y en su renovación. El cambio que ha dado el mundo en estos dos años de pandemia ha sido vertiginoso. Nos reta fuertemente a ser testigos de una manera diferente de vivir, de hacer, de actuar. Así nos lo ha repetido en varias ocasiones el Papa Francisco. Hermanas, nos interpela un mundo totalmente diferente a lo que fue el caminar y el hacer a ser misionero de la congregación cuando éramos visibles, reconocidas, incluso necesarias. Estas realidades nos obligan, nos surgen a buscar nuevos horizontes, a no tener visiones fragmentadas o parciales de nuestra propia realidad congregacional, a no agotarnos en el hacer, descuidando lo esencial, la belleza de nuestro carisma y espiritualidad. A mantener la fuerza de ser levadura de fermento. Nuestra presencia de misioneras Teresitas no puede ser medida hoy por la ostentosidad y la efectividad de nuestras obras. Tenemos que mirar con objetividad nuestras realidades internas. Entre muchas, quiero destacar estas tres. La realidad y el tesoro que tenemos en el personal que tenemos, con sus curvas de edades. El número de nuestras presencias pastorales. Hoy, ante las diversas realidades que nos desafían, se hace impostergable el compromiso de todas, como miembros de una sola familia religiosa, para responder a la misión dentro de la iglesia y darle nueva vitalidad a nuestro carisma y espiritualidad de misioneras de Santa Teresita. Estamos retadas a emprender y a buscar nuevas salidas, en lugar de quedarnos lamentándonos, llenas de nostalgias por otros tiempos que ya no existen. Este momento evaluativo tiene que ser un tiempo de esperanza, de gozo, de buena participación, de diálogo, donde surjan propuestas factibles que nos lancen hacia adelante. Algo nuevo tenemos que dejar nacer en nuestros corazones. Buscar juntas y comprometernos realmente, y no solo de palabras bonitas. Buscar juntas a través de los signos de la realidad que tenemos, las acciones que debemos acometer para que la congregación recobre su vigor espiritual, fraterno y misionero. Preguntarnos con objetividad, cuántas presencias pastorales podemos atender. Esbozo también algunos criterios para el desarrollo de estas asambleas. Un primer criterio, contar con todas las hermanas. No podemos soñar con un cambio congregacional si no contamos con la participación de todas. Nuestra vida consagrada no es un proyecto cerrado. Es una experiencia de reino, de búsqueda, de realización, capaz de reproducirse y mantenerse por sí misma, en donde lo único necesario es proponer pistas, abrir posibilidades, compartir sueños, abrazar la pluralidad, generar emoción y compromiso. Un segundo criterio, fomentar los estilos nuevos de participación. Estimular la emoción para llegar a los espacios donde se dan los cambios, para que nuestras reflexiones toquen el corazón. No necesitamos en este momento nuevas ideas. Necesitamos hermanas emocionadas, dispuestas a salir de donde estamos para ver con ojos nuevos la realidad y dejar venir lo nuevo, mantener lo que nos emociona, poner pasión en lo que hagamos. Un tercer criterio, el discernimiento, es entrar en la dinámica del espíritu, en el lenguaje de Dios. El discernimiento nos lleva a la búsqueda del carisma hoy. Para un auténtico discernimiento, nadie debe hablar de su autoridad. Hay que dar valor a todas las hermanas, que todas opinen, para que la decisión a la que se llegue afecte a todas. Porque todas decidimos, opinamos desde nuestro punto de vista. Para implicarnos, necesitamos estar. Cuarto criterio, la comunión. Acrescentando el don de la fraternidad, de la cercanía y de la proximidad. Buscar los puntos de encuentro para cuidarlos, cristalizando nuestros sueños misioneros en el mundo de hoy. Partiendo de la realidad del personal que está atendiendo las obras pastorales de la congregación. Soñar juntas. Solas, corremos el riesgo de equivocarnos y de ver lo que no es. Los sueños se construyen juntas. Quiero tomar también algunos desafíos que nos exigen nuevas respuestas como fruto de estas asambleas. Primero, tomar en serio nuestra vida espiritual. Vivir una intensidad en la oración que nos lleve a una espiritualidad evangélica fuerte, encarnada, comprometida, alimentada en la Eucaristía para poder ser misioneras teresitas profundas. Con el fin de poder orientar y ser fieles al espíritu fundacional y carismático de nuestro venerable fundador. Dedicarnos a la búsqueda de una nueva santidad que nos abra el futuro, que nos permita recuperar las intuiciones fundacionales y hacerlas nuevas para el mundo de hoy. Vivir nuestra consagración de modo que nos lleve a una vida mística realmente contracultural. Una vida comunitaria como auténtica escuela de santidad. El mundo de hoy nos pide una forma de vivir que sea contrapropuesta a la sociedad de hoy. Que seamos expertas en comunión y bebamos una radicalidad evangélica al servicio de la misión propia del discípulo misionero. Acrescentar entre nosotras la cultura del encuentro y del cuidado de que tanto habla nuestro Papa Francisco. Esto requiere que estemos dispuestas, no solo a dar, sino también a recibir de los otros. Ante una sociedad que va con muchas prisas, con mucho activismo, necesitamos sacar los espacios para encontrarnos como hermanas. Una profunda experiencia de la misión compartida que nos permita soñar juntas sintiendo experiencialmente los mismos sentimientos de nuestro venerable fundador. Y esas palabras que quemaron su alma de fundador, esas palabras de donde brotó viva, fuerte, como en primavera, nuestra congregación. Nacimos de un ver. Los niños piden pan y no hay quien se lo repartan. Junto con estos desafíos que acabo de esbozar para estas asambleas, en el desarrollo de las diferentes temáticas a tratar y a discernir, que sean también objeto de evaluación estos interrogantes. Primero, ¿qué efectos ha producido el desarrollo del proyecto de vida de la misionera de Santa Teresita en la transformación de las comunidades locales y en la calidad de la acción misionera que realizamos? Un segundo interrogante, que también pedirán respuestas oportunas. A nivel general y provincial, ¿cómo mejorar los procesos de formación sistemática con títulos universitarios para las hermanas? No podemos quedarnos atrás en este deber de congregación de formar nuestros miembros. Un tercer interrogante. Y dejemos que resuene ampliamente en el transcurso de la evaluación del proyecto de vida. ¿Qué espacios y trabajos en nuestras pastorales ya no generan vida para la congregación? Y un último interrogante, que también espera respuestas discernidas y buscadas con la participación de todas. La clave es estar unidas y no juntas. ¿Qué propuestas de cambio necesitamos urgentemente para la congregación? Hermanas, mi invitación es que estos cinco interrogantes resuenen fuertemente en todas las que participamos en estas asambleas y que al ir haciendo las evaluaciones, estos interrogantes también encuentren respuestas. Finalmente, hermanas, entremos en estas asambleas evaluativas que hoy iniciamos. Entremos con asombro. El asombro es realmente la manera de captar los signos de los sublimes, es decir, de ese misterio que constituye la raíz y el fundamento de todas las cosas. La vida sin asombro se vuelve gris, rutinaria, habitual, también la fe. La iglesia también necesita renovar el asombro de ser la morada del Dios vivo, esposa del Señor, madre que engendra hijos. Acompañemos estos encuentros evaluativos con nuestras oraciones para que juntas podamos discernir y aportar en la ejecución del proyecto de vida para el sexenio. Los cambios que la congregación necesitan tienen que irse haciendo desde las realidades que vivimos. Se darán si todas aportamos y nos comprometemos. Si ninguna nos separamos de esa cadena de amor que debe unirnos para que las obras prosperen. Si todas entramos en la dinámica de conversión a la que tantas veces las he invitado. Si no ponemos nuestras ideas por encima de las realidades de la congregación. Realidades que nos piden con urgencia aunar esfuerzos y racionalizar recursos humanos. Centrémonos en lo esencial. Lo importante es saber captar el momento vital de la congregación. Escuchar y descubrir qué es lo que nos aglutina y qué es lo que nos dispersa. Si nos unimos en lo importante, renacerá la nueva congregación que anhelamos. Queridas hermanas, sean todas bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Madre Rosalba. Palabras de bienvenida y un minuto de silencio por las hermanas fallecidas. Hermana Luz Marina Almeida Alvarado, superior a provincial. Muy querida Madre Rosalba y hermanas del Consejo General. Muy queridas hermanas asambleístas. Con mucha alegría y con gran espíritu de comunión y fraternidad. Con mis hermanas del Consejo hemos preparado para presentarles a ustedes el caminar del informe del trienio dos mil diecinueve dos mil veintiuno. Intentamos, en lo posible, ser fieles a las directrices propuestas desde el proyecto de la misionera Teresita y el plan seccional elaborado en el capítulo provincial. Indudablemente, con el lema inspirador, al punto al que hemos llegado, sigamos adelante. Señal que nos impulsa a continuar nuestra vida y misión como misioneras Teresitas. Desde el dos mil diecinueve, la asamblea capitular nos confió la misión de ponernos en camino para acompañar la provincia. Desde ese momento, hemos intentado hacerlo como comunidad de discernimiento. En condición de hermanas que nos ejercitamos en el arte de la fraternidad, poniendo en común dones y carismas para acompañar el caminar de nuestras hermanas. Justo en un momento histórico complejo, por la realidad social, económica y política de nuestro país, la iglesia y la congregación. Hacemos camino con las hermanas que el Señor nos ha concedido tener. Hoy, cuando se habla de disminución, vejez y de pocas vocaciones. Estamos frente a una coyuntura compleja a nivel mundial y nacional. Hoy más que nunca, nuestros pueblos necesitan escuchar y percibir el testimonio de mujeres consagradas, sembradoras de vida, esperanza y alegría. Reconocemos que desde nuestras comunidades, con la oración, el apostolado y la palabra que promulgamos día a día, deberá permear nuestras vidas personales, nuestras familias y nuestra patria colombiana. Sin olvidar que estamos llamadas a ser luz del evangelio en el corazón de tantos evangelizandos que esperan tener mejores condiciones de vida para sus pueblos. Junto al manto de María Inmaculada y Santa Teresita del Niño Jesús, colocamos estos propósitos para que bajo la inspiración del Espíritu de Dios, busquemos discernir juntas la voluntad de Dios en nuestra provincia y en nuestra congregación. Junto al manto de Dios, las invito a que llevemos nuestra mano al pecho y expresemos a Dios gracias. Gracias por todo el aprendizaje que vivimos con la partida a la eternidad de nuestras hermanas en estos meses del año, donde hemos aprendido que es en vida donde necesitamos expresarnos cuánto nos necesitamos y cuánto nos debemos amar. El amor, amasado con dolor, nos purifica y nos transforma. En estos 92 años de existencia de nuestra amada congregación, tenemos mucho que agradecer y muy poco que pedir. Traigamos a la memoria a las trescientos cinco hermanas que nos han precedido a la comunidad del cielo y que hoy en nuestras comunidades locales teníamos como centro de meditación esa presencia viva de nuestras hermanas. Y alrededor de estos sirios encendidos, sintamos la presencia de nuestras hermanas que nos acompañan. Las invito, hermanas, a que contemplemos en un minuto de silencio, en honor a nuestras hermanas, esa presencia viva que la sentimos con nosotros en estas asambleas. Gracias. Gracias. Gracias.